La 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 lalo Irober jugueteando por las piezas y patios Un muñeco de carne, mi tal tubita yo Que lleven sus cabellos, el color de tu pelo Y en sus ojos de cielo, la mirada piadosa que Dios te regaló Quiero ver jugueteando, ahora siempre y por vida Un muñeco de carne, mi tal, tu mitad yo Que lleven sus mejillas, la seda de tus besos Y en su boca el perfume, y en su boca el perfume Que tu seno le dio Quiero ver que me busca Quiero ver que me suena Quiero sentir su abrazo, cuando me dé llegar Quiero que no me diga cosas, que me cuente mentiras Quiero que me consuele, cuando me vea llorar Quiero después morirme, sabiendo que te queda Un muñeco de carne, mi tal, tu mitad yo Que lleven sus mejillas, la seda de tus besos Y en su boca el perfume, y en su boca el perfume Quiero que tu seno le dio Quiero que me cuente a llorar Quiero después morirme, sabiendo que te queda Por muñeco de carne, mi tal, tu mitad yo Gracias por ver el video.